gracias a dios por otra navidad y bienvenidos a mis vlogs más hello hello mis amores siempre bien bienvenidos una vez más al canal por acá estamos levantándonos a casa de mi hermano ya bañé a luciana y puse medecitas limpias ya nos vamos vamos a desayunar ahora la niña está comiendo mi hermano no sé si se va o se queda porque la veo cambiada de ropa mi hermano está haciendo una tortillita que rico aprovechemos feliz día refresquito de limón ya me estuve arreglando me cambié por acá tostadita queso jamoncito o sea con bacon un quesito así que buen provecho si vamos a comer las gobras bueno llegamos camino a casa y tuve que sentar a luciana obviamente y por acá tengo el abrigo porque no le cierran no podía poner el cinturón con el abrigo ayer pasó lo mismo cuando vale no está ahí está con mi chupa chupa y viendo muñequito por ahí está mi mamá así que nos vemos en la casa lo único que hice fue ponerme crayón y hidratarme el rostro no me hice más nada así que nos vemos en la casa que tengo que editar muchísimo y planificar vídeos para ustedes ala vino a buscar no ver a mi suegro jajaja 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 llegándome a la casa jajaja jajaja ahí está mi suegro que jajaja 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 mi mamá hizo un café ahora mismo esto se desenfoca jajaja Luciana comiendo ananas jajaja hola miren esto Alejandro fue ayer los ojos a buscarme cosas y miren esto digo eso es todo para mí y se me sabe aseguró jajaja bueno como estaba a casa de mi hermano no teníamos la bolsita número 9 Lucianita deja de estar jugando con agua dale no morir el regalo dale ábrelo Jajaja ¿Digo? ¿Kio, hijo? Digo Digo ¿Cuál es eso? ¿Cuál es elци employment? Dinero seas ¡ annual en el salario! Desde el salario con a feliz cumpleaño ¿Cuál es eso? ¿Cuál es esa, Mami? ¿Cuál es la act audition se mesures like? no, no me我觉得 es رюos ¿Se escucha? ¿Cuál es eso? AMан, AM That's it ¿Cuál es esto? ¿Cuál es eso, mamá? ¿Qué es esto? Salchicha En ruso ¿Cómo se dice esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Salchicha Mami, por eso no se compra juguetes Eso es para jugar con Ania Mira lo que le traje al regalo Mamá Una salchicha Dale A ver, enséñase a la abuela Mira mima Ahora voy a recoger todos los paquetes Mira, enséñase a la abuela Enséñase a la abuelita Dale Ahora voy a recoger los paquetes Para cambiarlo, no, ella está con sus salchichas Dando lo mejor de ella Ah, espérate, voy a abrir esto primero ¿Ya te vas a hacer? Sí, una salchicha Obviamente Que estos son de Ale Mira que lindo Dice Julia tú no me haces un regalo Mi amor Y estos son de Julia Ay que lindo, que falta de respeto Así que no se pierden los videos mis amores Finales de diciembre Porque nos vamos a estar yendo Para un lugar A esquiar Mira que rico están Miren Están súper suaves Yo tengo guantes Pero estos son para Específicamente para poder esquiar Miren Ah, para que no se les valen Ok Miren Que lindo mi amor Ay nuestros colores Jajaja 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 Así es Tenemos un solo banco Un solo banco Amor Así que los regalos son de los dos Vean como les enseñé esto Uno es para mi Uno para Ale Y por acá me llegó un paquete De cosas que había pedido Para más adelante Me estuve llevando el forro de mi Pasaporte Lo pedí de piel Hace rato he estado por Comprárselo Y no lo encontraba Y como ustedes saben que a mi me gusta El rosado Se lo estuve comprando en rosado Ese ya tu cogiste regalo ya Este es para mañana Ese es para mañana ok A ver Bueno estuve pidiendo Unas cajitas así de pasta Pedí muchísimas Estuve pidiendo Un cepillo Yo tengo ya cosas guardadas para la casa Pero bueno Uno igual que este Pero este es para cubos Me estuvieron llegando Me estuvieron llegando Me estuvieron llegando esto Miren esta chulería en pote Miren Este es como un café expreso Que viene así Viste mamá lo que te dije Que viene como la bolsita del café Tú le echas el agua caliente Es como que si tú estuvieras colando el café En el momento Como la borrita esa así Viene en una cápsula No en cápsulas Sino en En una bolsita como un té Tú le echas y el café va colando Como a lo antiguo Por ejemplo Si no hay corriente Tienes agua caliente Y haces tu café Un ejemplo Esto Que es el clore Como verde Sirve para la ropa Para el baño Para limpiar De hecho puedes limpiar el espejo Si tiene demasiadas manchas Por acá afuera lo tiene todo Por aquí también Que sirve para la taza Para el limpiado Para la bañadera Para la ropa Para la ropa Café Por acá Un acondicionador De... Para la ropa Ay mira que te inventas Dale córrete Ve para esta abuelita A ver que me... Que eres un... Un desastrico Más café por acá Por acá estuve pidiendo Ah mira como son Unos espaguetis tipo Love Champ Y ya viene... Aparte No lo voy a abrir Porque si lo abro se sale Miren Viene el espagueti Viene el espagueti Y viene también Un paquetico con la salsa Yo nunca había comprado Estos paquetes aquí Y cuando los vi dije Ah esto hay que comprarlo Viene con su paquetico y todo Pero bueno Esto viene con 300 gramos Ah 200 gramos de pasta Y 100 gramos de salsa O sea que... Está perfecto Verdad mima que esto está buenísimo Y de esta estuve... Estuve pidiendo una de salsa de tomate Una... De... Pasta... Sosa... Cirne... Ah de carbonara Esta es mariposita Mira que inventas A la boca No le quiten más las bolas Yo no tengo mis amores Una bola... Viva para el año que viene Y el otro que estuve pidiendo Son estos... Estos... Espagueti de este tipo Que es lo mismo 200... Ay que trae más... 250 gramos en pasta Y 900 gramos en salsa Esta es una salsa alfredo Que es con queso Miren... Todo viene también... Viene paquetico Que les digo cuando... Ustedes verán Cuando se vaya a utilizar o algo Porque bueno Esto no es para acá Para la casa Esto es para cubos Entonces... De 3 a 4 porciones O sea... Perfecto por un almuerzo Una comida rápida Y bueno... Por acá... Estuve pidiendo... Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un paquete Ven acá... Ah, está jugando Esto es un paquete de... Eh... De nuez moscada Para mi mamá Y viene mi mamá Mira... De regalo... Un paquetico... De semilla de... De moscada No... De semilla de... Gershichkoe Eso es... ¿Cómo se llama eso? Como la mostaza parece La mostaza... Ajá... La semilla de la mostaza... Aquí la tiene... Y yo me estoy pidiendo esto para mí... Que lo vi... Yo dije... Oh... Es que... Me lo voy a probar... Para ver como me queda... Arriba de esto... Luciana... Ven acá... Abre la boca... Abre la boca... Esa está dando manzana, ¿no? Ah... 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 Sí... Está dando manzana... Abre la boca... Ajá... Miren... Como me sirve... ¡Ah! Bueno, lo pedí bien chiquito... Pero bueno... Me queda bien verde... Ajá... Y campanadito... Yo tengo una así... Pero bueno... Eh... Es así mismo y chico... Lo que no se deben mucho a las... Las listas... Estas blancas... Es de otro tipo... Porque es un conjunto diferente... Pero bueno... Está bien bonito, ¿está? Está bonito... Con el liotar negro... Con el liotar negro... Oh... Me queda súper lindo... Con todas las luces... De las luces atrás... Pues sí... Sí... Ah... Uno... Imitación... Bueno... No sé de eso... Está bien bonito... Me gustó... Que se da aquí arriba... Pero no... Mmm... Ok... Me gustó... Ahora tengo que darle... Eh... La puntuación a... A la... A la compra... Y bueno... No me ha llegado... No me ha llegado más cosas... Pero... Seguramente en el próximo video... Les siga mostrando cosas... Ah... Esto es... Eh... Esto después... Lo voy a arrancar... Y esto... Esto es mío... Es como detergente... Las bolsas... Ay María... No me había dado cuenta... No lo voy a romper... Bolsitas de... O sea... Paqueticos de nylon... Son bastante grandes... Son medianas... Son 100... No... No me di cuenta... No lo puedo meter... No se lo rompí... Con la misma edad que lo abrí... Lo voy a poner por acá... Porque imagínense... Se lo rompí... Ya venía... Es que no me di cuenta... Que era lo que venía... Porque... Como no lo tengo... No tengo las cosas... En este teléfono... Yo lo pido por el otro... Tengo que pasar... Eh... O sea... Puedo entrar desde... A Ozone... Desde mi teléfono... Desde el nuevo... Pero... Eh... En el viejo... Tengo todos... Los bonos... Todas las cosas... Entonces tengo que pasar... Toda la información... Bueno... Esto fue todo... Lo que me estuve llegando... Así que nada... Voy a guardar... Todo esto rápido... Que ya encendí la computadora... Ya... Esto debe tener un olor... Espectacular... Qué rico huele... 950 ml... Así que espero que les haya gustado... Me pongo a ver... Y a darle... O sea... Lo... La puntuación de... La calidad de las cosas... Me salen unas pesas... Ayer era que yo había pedido... Las pesas mías... Y no sabía dónde estaban... Dos... Y cada una... Un kilogramo... Ahora voy a verla... En el otro video... Me había llegado la alfombra... Y... Eh... Ayer... Cuando me fui... Me llegó la pesa... No voy a botar ni la cajita... Para dejarla siempre en la cajita... Miren... De un solo... De un kilogramo cada uno... O sea... No pesa mucho... Pero... Es como que estás haciendo algo... Y no tienes... Eh... O sea... Miren qué bonita... Rosadita... Mmm... Mmm... ¡Ay! Qué rico... Hacer ejercicio... Opa... Opa... No muy... O sea... No mucha intensidad... Entienden... Un kilogramo... No pesan mucho... Y no es que yo tampoco... Quiera formar mucho los brazos... Pero cuando voy a hacer... La... Lo de las piernas... Necesito poner un poquitico... Más de... De peso... Y las ligas me llevan... En estos días también... Todo es por... Por día... Venga... 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 Vamos a almorzar... Eh... Pagueti... Bueno... Juguito... Y por acá están las frutas... Mi mamá está terminando de darle la comida a Luciana... Y ahora vamos a almorzar nosotras... Ahora mismo yo terminé de... De pasar... El codito con el... Con el picadillo... Para nosotras almorzar... Y ya está listo... Ahora le voy a preparar a la niña... El pomo de batido... Que lo que está tomando es... Batido de mango... Mis amores... Ahora se lo voy a estar preparando... Está cerrado... Ay... Y mi suena estuvo cocinando esto... Ya salieron ahora también... Eh... Que es... Papas... Zanahorias... Pero bueno... Yo quiero... Eh... Pasta... Le voy a preparar el pomo de la niña de batido... Para que duermen mediodía... Ven con papi... Para que te tomes el... El... El batido... Bueno mis amores... Estábamos acostada con Luciana... Esto es para Cuba... Después te lo doy... Espérate... Vamos a abrir unas ropas... Que la suegra le estuvo comprando a su nieta... Si... Es grande... No... No importa... Pero ella dice que... A nosotros nos gusta mucho... Esta marca de Cote Marcote... Mide un astaco y firme... Pues... Pantaloncitos así... Que está grande... Pero dice que ella no pudo pasar... Eh... ¿Qué número es este? Una 92... No... Es la próxima... Que le necesita... No... 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 Si así es... Ok... Aquí hay un reglo en este piso horrible... Que Luciana... Mira... Me tienes todo tirado en el piso... No... 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 Ay... Que lindo... Ahora yo te lo abro... Miren... Un vestido... Para las babies... De 18 meses... De 18 meses... Esta es la parte... Mami... Esta es la parte de arriba... De ese pantalon... Ok... Este short... Este short... Se llama... Inextenso... Déjalo ahí... Medias... Un par de medias gordas... Eh... Otro par de medias... Una 104... Grande... Cosas grandes... Si... A lo grande... Esto... 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 Esto sirve para ahora... Un 24... O sea... Son para dos años... Este también... Esta... Esta es la parte de arriba... 24 meses... Pero esto... Si le sirve a ella... Ya... Ah... Si... Son jueguitos... Dándola muy bonita... Ay... Si iba... Yo... Gracias... Eso... Y las pepitas... Y... Eh... Bueno... Otras cosas que verán... Próximamente... Y vamos a ponerle... Los protectores... A mi mamá... Que ya llegaron... ¿Cuál es ese? El nuevo... Buscar el lodo... Vamos a ver... Vamos a ver... A ver... A ver... Eso... 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 Uh... Mima... Perfecto... Ania... Con eso... Las dos... Ay... Mira... Mira... Mima... Qué linda... Mira... Ania... Este es para ti... Y vamos a ver el lodo... Si la sebe... Uh... Qué tal el bebé? El bebé... Uh... Uh... Mis amores... Yo estaba perdida... Estaba haciendo otras cosas... Llegó la hora de la cena... Mi mamá se bañó... Ahora vamos a calentar unas salchichas para nosotras... Ya que estábamos... Enredadas haciendo... Otras cosas... Así que... Nada... Vamos a estar cenando... Les voy a estar mostrando... Y les voy a estar despidiendo... El video... De hoy... Hasta acá... Les mando un beso bien grande... Y nos estaremos... Viendo mañana... En un próximo vlog más... Cha cha... Yo me estuve... Picando... Un... Miren... Vamos a comer... Un chorizo... Me lo estuvo picando a la mitad... Para mi mamá... Vamos a coger ese de arriba... Coger de arriba... Y ya... Ay... Y me suena que me picara el otro... Y ya... Y ya... Mmm... Un chorizo... 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 Un chorizo...